Antes de comenzar, quisiera aclarar que este video contiene spoilers de Assassin's Creed Valhalla. Si aún no has terminado el juego, o si lo estás viendo en internet como si fuese una serie, te sugiero no ver lo que viene a continuación. ¿Por qué decir ambos Eibor son canónicos? Está bien. Hay mucha confusión en la comunidad acerca de la verdadera idea de Eibor, sobre todo al querer saber cuál de los dos es el verdadero protagonista. Aquí te lo explicaré brevemente. Antes, debemos entender un detalle sumamente importante. Cuando jugamos cualquier Assassin's Creed, sobre todo las entregas principales, debemos saber que nosotros no jugamos como el personaje del pasado, sino que jugamos como el personaje del presente, que está simulando los recuerdos del personaje del pasado. Es decir, cuando jugamos a Assassin's Creed Valhalla, no jugamos como Eibor, sino como Leila, que está simulando los recuerdos genéticos de Eibor. ¿Si? Ahora, aclarado eso, podemos continuar con la explicación. Al empezar a Assassin's Creed Valhalla, el juego nos presenta tres opciones. ¿Jugar como Eibor mujer? ¿Jugar como Eibor hombre? ¿O jugar como los dos? El equipo de Ubisoft, sobre todo el director narrativo Galvi McDavid, ha señalado incontables veces que el modo canónico es el de jugar con los dos personajes, hacer que el Animus elija. Esta es la primera pista para entender cuál de los dos es canónico, entre Eibor y Eibor masculino. ¿Cuál existió? ¿Los dos son canon? La respuesta es sí, los dos existen y los dos son canónicos. ¿Pero cómo pueden ser los dos canónicos? Los dos son canónicos, pero de diferente forma. Como ya sabrán, Eibor es la verdadera protagonista. Es ella la que existió en el universo de Assassin's Creed, es ella la que dejó Noruega en búsqueda de una vida llena de glorias, es ella la que enfrentó a Alfredo el Grande y es ella la que vivió toda esa saga que vemos en el juego. ¿Qué hay de Eibor masculino entonces? Eibor masculino es canónico, pero aquí está el detalle. Eibor masculino jamás existió como una persona en la historia de Assassin's Creed. Eibor masculino es en realidad un personaje, un avatar digital creado por el Animus a partir del ADN de Odín. Recuerden, Eibor es una reencarnación de Odín y dentro de ella no solo está su ADN, sino que también el ADN de este antiguo precursor. Es por esto que el Animus crea el avatar de Eibor masculino. La máquina detecta ambos hilos de ADN como si fuesen dos personas distintas dentro de un solo cuerpo. Pero Eibor masculino jamás existió, es solo un avatar digital. Y esa es toda la explicación, es breve. Si tienes alguna otra pregunta que crees que deba ser contestada de esta forma, déjala en la sección de los comentarios. Es probable que vaya a ser otro video de este tipo de contenido. Muchas gracias por tu atención, que la paz sea contigo y que el padre del entendimiento te guíe. ¡Gracias!